Mi nombre es Martín Molinaro, tengo 45 años, soy artista visual, artista, además soy ilustrador y tengo una productora de dibujitos animados, a mí mido 1,68 m. ¿Qué pregunta compleja? ¿Qué entiendo por performance? Creo que en realidad no es válido lo que yo entienda, es válido lo que es el lenguaje, porque en realidad lo importante es lo que se entiende por performance cuando se dice performance, más allá de lo que yo entienda por performance. Creo que es un lenguaje artístico como otros que hay, que a mí me permite trabajar con elementos, así como el dibujo me permite trabajar con la línea, la pintura me ha permitido trabajar con materia y color, la performance a mí me ha permitido trabajar con tres elementos compositivos fundamentales que es el tiempo, el espacio y el cuerpo, y que básicamente son los elementos compositivos de el lenguaje los que me interesan. Bien, ¿cómo mezclo la performance, el cuerpo y lo digital con el cine? Primero sí me gustaría aclarar que yo no creo que uno pueda mezclar cosas que no están separadas, entonces yo no siento la performance y lo digital separado, para mí lo digital es una cosa más de la contemporaneidad, que es el cuerpo digital, está todo junto, entonces no sé si tengo un análisis hecho en relación de cómo junto eso con lo digital. Lo que sí creo es que a partir de lo digital, por ejemplo, herramientas más accesibles, voy a poder filmar con un teléfono, y aparecieron a partir de las herramientas digitales y la hiperconectividad y las redes sociales, aparecieron nuevos caminos y mecanismos de difusión, de producción y difusión de materiales audiovisuales, y ahí nos acercamos a la segunda, a la tercera pata que vos pedías de mezclar, que es el cine, ¿no? Entonces, eso quizás antes no sucedía, era bastante imposible producir una película, producir video, era complicadísimo por los recursos, ni hablar o difundirlos. Entonces, si bien a mí me encanta que la película se va a proyectar y va a venir gente a la sala, porque la experiencia es particular y es singular, mi película también la puedo poner en YouTube y está potencialmente abierta a quien sea. ¿Cuál es el punto F a nivel película? Es difícil de explicarlo, porque en realidad no tiene una respuesta tan concreta, porque para mí significa más la búsqueda de que la explicación de. En mi trabajo el punto F implica algo que está anclado a una teoría lúdica, se podría decir, con la que yo vengo trabajando, que son los estados tólicos, y que son una serie de estados lúdicos que yo trabajo en mis performances, en los que uno de los estados ahí aparece, en uno de los estados aparece el punto F, que gráficamente, para hacértelo como la demostración visual, es una rueda de una bicicleta, sobre la que hay alguien que está pedaleando, sin que la bicicleta se mueva, y el punto F vendría a ser el punto en el que el círculo de la rueda, ese único punto toca el vector de la Tierra. Eso es como la imagen que yo grafico cuando me preguntan qué es el punto F. Los invito a, si tienen ganas, el martes a las 11, a las 7 de la tarde, en 19 horas, en el Centro de Cultura Digital, se proyecta punto F, y bueno, los espero. Es una película que va a pedir un poco de paciencia y de ganas de contemplar, y a veces está bueno el frenar un ratito en la locura en la que venimos medio corriendo. Gracias.